¿Qué es Emprende? Es el lugar donde todo va a pasar, en donde el emprendimiento va a jugar un papel central para que esos emprendedores por fin tengan un espacio físico en donde se puedan conectar con universidades, con fondos de inversión, con empresas como Ecopetrol, con entidades como Conect, con entidades como Facebook, con actores tecnológicos como Accenture, como Everest, en donde el ecosistema le permite al emprendedor mirar un 360 y según su proceso de desarrollo tengan la oportunidad de crecer. Aquí el emprendedor puede venir y decir, además de tener una mentoría y tener un espacio donde pueda tener todos los servicios del Estado y además de otras instituciones como la Cámara de Comercio Bogotá, como puede ser la Alcaldía de Bogotá, todo en un solo lugar, además de eso hay alguien que le puede decir, mire y además para su emprendimiento usted puede usar inteligencia artificial de esta manera o Internet de las Cosas le puede servir para estas cosas, lo cual claramente hace que los emprendimientos no únicamente se consoliden, sino que puedan crecer a una velocidad mucho más rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!